No me acuerdo el nombre, pero me comí una cosa típica hondureña. Pucha. ¿Estás inventando? No. ¿Cuándo lo no? ¿Nos pueden decir cualquier nombre? Yo me comí una guagua rara afganistaní, pero no. Por eso es que era muy rara. Oíste, pero una comida... Era en el fogón afganistaní. La fonda afganistana. ¿Cuál será el equivalente del fogón paisa en todos los países? No. Parrillita argentina. Ah, la parrillita argentina, el rodicio brasileño. Eso. Ay, yo creo que el rodicio era una vaina como italiana. El rodicio brasileño. Es brasileño y además es enfermo. Es una cosa muy bella. ¿Entraron rodicio? Es que locura, ¿no? Es ave marido. Es muy bello. Uno por más que crea que es capaz de comer mucho la comida, de solo verlo lo cansa a uno. No, pero le voy a decir una cosa como gordo, como gordo. Es que en rodicio es como... Un momento, va a hablar Chicho como gordo. Como un barra libre de comida. Claro, es una maratón de comida. Entonces, como tal, hay que afrontarla. Es suave, entonces usted empieza a suave porque usted se emociona desde el principio. Dale tips a la gente. Usted no se puede emocionar desde el principio. De cómo hacerle el daño a los rodillos. Es correcto. Suavecito. Adiós. Estupendamos. 2 Görneas.